Y le damos la bienvenida, como cada semana, a nuestro querido Israel Cazar. ¿Cómo estás, mi herra? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Y pues ahora con un tema que vamos a intentar acomodar, ¿no? Porque, a ver, yo además de ver muchas pantallas en mi día a día, pues tengo un trabajo de verdad, ¿no? Que es el de ver muchas páginas de libros o de manuscritos o de cosas así, ¿no? Porque pues trabajo en una editorial. Y esa editorial, que es del Estado mexicano, estuvo ayer en... O su director estuvo ayer en el Instituto Cervantes de Madrid, que está en un edificio que se llama el edificio Las Cariátides, que hace varios años fue el Banco de la Plata de España. Entonces es un edificio que abajo tiene unas bóvedas, ¿no? Ahí la gente iba y guardaba que si el relojito de la abuela, que si unas moneditas de oro, ese tipo de cosas bonitas, importantes, que no querías tener debajo del colchón porque pues no sabías cuándo te iban a robar. Cuando el Instituto Cervantes se instala allí, pues dicen, ¿qué hacemos, no? Pues hay que aprovechar esas bóvedas. Entonces, a partir de 2007, se empiezan a utilizar las bóvedas que están abajo para que personajes o figuras importantes de la cultura en Hispanoamérica guardaran legados, ¿no? Entonces, bueno, ahí... ¿qué son? 1800 y tantas cajas, ¿no? Algo así. Y han dejado legados de Rafael Alberti, de Ana Belén, de Mario Benedetti, de Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, la UNAM, ¿no? Y ahora el fondo. Entonces, han ido dejando cosas allí, personajes muy, muy interesantes. Y dices, bueno, ¿esto qué nos importa? Bueno, está bonito, tiene que ver que con una editorial mexicana y tal, pero ¿de dónde salen las pantallas? Bueno, uno puede entrar al Instituto Cervantes, a su parte virtual. Vamos a postear, y ya lo podemos ver ahí en las pantallas. Tú puedes hacer el recorrido virtual por esas bóvedas, ¿no? Para asomarte qué es lo que han ido dejando tantos personajes de la historia que, pues, hay cosas bien, bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, José Emilio Pacheco, que recibió el Cervantes allá en 2009, si no me equivoco, decidió dejar dos libros, tarde o temprano, que es su antología casi completa de poesía, un ejemplar de las batallas en el desierto, una pluma fuente, un bolígrafo y un plumón. Y eso, él decidió que se puede abrir hasta 2110, ¿no? Cuando sea el año 2110, se va a abrir y la gente... Sí, van a abrir la bóveda y eso se puede devolver a sus herederos o se puede devolver al país o lo que sea, ¿no? Elena Poniatowska, por ejemplo, en 2014, ella propuso que lo que iba a guardar lo iba a sacar en 2024. ¿Qué? O lo iban a sacar alguien en 2024. No estoy seguro si ya se sacó eso porque, pues, está muy reciente, se iba a sacar en mayo. Y ella guardó una pulsera de latón de su padre, con la cual su padre se identificaba o tenía su nombre durante la Segunda Guerra Mundial. Era una para la batalla, ¿no? Por si algo le pasaba, pues que pudieran encontrarlo. Dejó una primera edición de La Noche de Tlatelolco y un manuscrito. Bueno, no sabemos si eso lo han abierto, ¿no? Juan Gelman, que es un escritor, un poeta argentino que vivió tantísimos años en nuestro país. Él dijo que se podía abrir su caja en 2050 y eso está muy interesante porque él dejó un pergamino antiguo que nadie sabe qué es, lo llevó en una fundita. Tú puedes entrar ahí a la biblioteca, a las virtuales y ves nada más el pergamino guardadito en una bolsita y eso no va a saber nadie hasta 2050 qué es lo que guardó allí Juan Gelman, ¿no? Hay cosas bien, bien interesantes. Yo nunca había visto, por ejemplo, la... porque no se me había ocurrido, pero seguramente debe haber muchas. La firma de Rubén Darío, Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense que ya no es nicaragüense porque tuvo una genial idea a Daniel Ortega y le quitó la nacionalidad pero es nicaragüense, dejó para sacar en 2022, ya lo habrá sacado, otra de las personas que a lo mejor no sabía qué iba a pasar con su vida, decidió dejar una carta de Rubén Darío y una carta de Sandino porque justo estaba en este momento en donde Daniel Ortega le quita la nacionalidad y dice, bueno, voy a dejar a dos personajes nicaragüenses que ellos me legaron su patria, ¿no? A mí me parece muy interesante porque a reserva de que uno pueda viajar, acercarse y conocer este tipo de espacios para la cultura, pues puedes verlo desde lejos, ¿no? No tienes que hacer tantísimos esfuerzos o gastar mucho dinero, sino que lo puedes ir viendo ahí en tu teléfono y ver esas curiosidades que han decidido dejar un montón de personas y también descubrir por qué o ponerte a pensar por qué al lado de Sergio Ramírez, de Atahualpa Yupanqui, pues está Ana Belén, pues porque también es parte de nuestra memoria, ¿no? Y eso era algo que decía Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes el otro día, ¿no? Que lo más padre de esa caja de las letras es que reúne a una cantidad de personas del mundo que estamos unidos por una misma lengua. Hay que recordar que el español es la segunda lengua más hablada del mundo, ¿no? Tiene casi 500 millones de hablantes natales, es la segunda después del chino mandarín, ¿no? Entonces, es algo bien importante crear esos puentes independientemente de los países, independientemente de las relaciones políticas que puedan existir, hay una lengua que nos une a todos y que está ahí reunida, ¿no? Es muy bonito recordar eso. Y están los escritores, están los políticos, están los músicos, hay todo. La segunda más hablada del mundo, pero la más hablada de nuestro continente, aunque desde el norte se intente plantear lo contrario. Y México es el país que más habla español del mundo. De todos los países hispanohablantes, México es el que tiene más hablantes natales. Ok, pues ahora sí está vinculado ya el tema de estas cajas, de este... no es museo, porque tampoco es acceso libre, o sea, físico. Puedes ir a visitarlo, pero no vas a poder abrir las cajitas, vas a ver todo cerrado. Lo que tiene de padre que puedas entrar por la página de internet es que te encuentras qué es lo que metieron, puedes incluso ver un video de cuándo fueron esos autores o esos personajes a meter sus cositas, ¿no? Hay una pequeña ceremonia, las meten, ellos mismos cierran y se llevan su llavecita. Y, corríganme si tú, pero ya dijiste qué fue lo que guardó el Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica guardó la primera edición de Pedro Páramo, además de otros varios libros, la primera edición de Pedro Páramo. Un libro que ya no es del Fondo de Cultura Económica, ya lo publica otra editorial, pero que fue un libro que cambió a la literatura universal, ¿no? Es muy interesante, ese libro salió en 1955. Es una primera edición del Fondo. La primera edición del Fondo, que fue la primera edición que existió. Juan Rulfo la escribió en su Remington que le costó mil pesos y se la entregó a Arnald Orfila y de allí se mandó a una imprenta. Salieron dos mil ejemplares y por suerte encontramos allí un ejemplar que podíamos mandar para que se fuera a España y va a estar 19 años allá. En... 2033. ¿Eh? ¿2033? No, ¿43? Sí, 2043. ¿2043? Alguien irá a abrir eso. Excelente, mi querido Ezra. Pues, nos vemos en dos mil... No, no es cierto, nos vemos la próxima semana.